Adelita Adelita se llama la joven, la que quiero y no puedo olvidar. Y en el campo yo tengo una rosa y con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. En el mar en un poque de guerra o por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa y si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al guardia. Cuando toque el clarín de campaña, saldrá el soldado valiente a pelear. Nunca olvides la dulce esperanza de mis brazos volverte a estrechar. Si Adelita quisiera ser mi esposa y si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al guardia. Cuando toque el clarín de campaña, saldrá el soldado valiente a pelear. Nunca olvides la dulce esperanza de mis brazos volverte a estrechar. Adelita, Adelita, Adelita no te puedo olvidar. Adelita, Adelita, Adelita no te puedo olvidar.